Al no tener oxígeno, al principio vemos cómo se reduce su rapidez de reacción y también observamos alteraciones de la personalidad. Algo similar a lo causado por una intoxicación etílica. Mira lo feos que son tus compañeros. Fíjate bien a ver si se vuelven más guapos durante la hipoxia. Vemos cómo los alumnos ejecutan cada vez peor las órdenes. Sus pensamientos se ralentizan y su velocidad de reacción es cada vez más lenta, hasta que empiezan a mostrar lapsos de concentración.